Carga la bunda y dispara, mando ahorita pa' la cara De mi pipa nadie me separa, de la mía nadie me separa Aquí se la encara, se besan las caras Con los bato furiosos que tienen fusiles de Guadalajara Carga la bunda y dispara, carga la bunda y dispara Fusiles de Guadalajara Carga la bunda y dispara, carga la bunda y dispara Carga la bunda y dispara, fusiles de Guadalajara Carga la punta y dispara, par, 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 par Carga la punta y dispara, par, 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 par Carga la punta y dispara, par, 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 par Si le debo a dar la jara, si le debo a dar Que es lo que quieres 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Gracias!